De Enrique Lin No te desasosiegues No te desasosiegues por vernos tan disminuidos a los poetas poetas Frente a Homero y a ti Que tienes la humildad de sentirte un tanto fragmentario a su respecto Bueno, no te inquietes por nosotros Los pequeños Si te sientes grande como dos novelistas Uno bueno y el otro millonario Puedes ocupar con toda propiedad el lugar del Neruda del canto general Todo él se vende mucho Pero lo hemos ido dejando poco a poco vacante Aburra estar allí Digan lo que dijeron los traductores norteamericanos Uno de ellos me lo confesó Hidalgamente Te deseo que sean justos contigo Sobran las acusaciones de oportunismo A cada cual de acuerdo con sus necesidades Mira, se han escrito cientos de poemas de mil páginas Trata de que el tuyo pase a la historia Y no pruebes de acercarte a tu gastada humildad Te sentaría mal Porque es más fuerte el deseo de aparecer a diario En diarios y periódicos Concéntrate a lo sumo en disminuir las tonterías Que ellos esperan que digas Es la docilidad la que te puede perder No tanto el fuego fatuo De tres ambiciones dogmáticas Ellas son los efectos secundarios Del hiperdesarrollo del ego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!